Hola amigos lectores de mi blog Fly La Cabal Fly, este es mi tercer IMM y blog con V que hago. Estos son los libros que esta vez quiero enseñaros. Empezaremos por estos dos que son de la misma edición, que los enseño especialmente por una amiga del blog Laberinto de Libros, Maru. Sobre todo este que dijo en un IMM suyo que si alguien se lo había leído que le dijera que tal le había parecido porque ella se lo tenía que leer para la selectividad y yo me lo leí el año pasado. Y le quiero decir que a mi me gustó bastante y que enganche la trama es muy buena y que te sorprende. Todavía no puedo decir lo mismo de este, de Luces de Bohemia, de Ramón del Valle Inclán, porque es uno de los pocos libros que no he podido terminar. Y bueno, pues espero, Maru, que te guste. A ver, seguimos con Tres metros sobre el cielo, de Federico Mochia. Esta edición es de bolsillo, es muy económica. Este libro es muy conocido ya, sobre todo por la juventud. Y tengo aquí la segunda parte, que es algo más grande porque es de Tres Editorial, de Planeta Internacional. Y la cuadernación y todo ya veis que es mejor, pero claro, por eso cuesta más. Y de esta mini saga, quiero decir que me gustó, aunque yo me esperaba más, la verdad. Vi a los personajes un poco rudos, un poco, no sé, y que llevan del amor al odio en un paso. No me convenció mucho. El primero me gustó menos que el segundo. Eso que dicen que las segundas partes no son buenas, pues a veces hay excepciones. Y bueno, la verdad es que sí que me esperaba más, pero bueno. Y ahora quiero leerme los otros libros que tiene, de Perdona, si se llama Amor, y la segunda parte, que hace poco que han sacado. Bueno, ahora vamos con todo un clásico. Cúmbles por las cosas, de Emily Bronte. La verdad es que la mayoría de la juventud ahora nos estamos leyendo por Vela, la protagonista de Crepúsculo, porque lo nombra en muchos de los casos. Y dice que le gusta mucho y que se ha leído muchas veces. Y claro, pues nosotras hemos seguido su ejemplo. Pero la verdad es que me lo terminé por pura cabezanería, porque no me gustó nada. No comprendía a los personajes, no sé si es porque se escribe hace tiempo y tienen un lenguaje, no sé, diferente. Pero yo no entendía cómo podía, no sé. No le vi una otra interesante ni nada. Pero bueno, hay gente que sí que le gusta. Hay gustos para todos. Luego, quiero enseñarles este queso que ahora mismo lo estoy leyendo, que es Donate Escondes, de Mary Higgins Clark. Este, como dije en el primer IMM, junto con este, por la oferta del circuito de lectores, por suscribirme, me daban tres libros. Uno, por cada uno, me costaba un euro. Este lo elegí porque decían que tenía una trama muy interesante. Y me lo estoy leyendo y me esperaba la verdad más. Aún no he terminado, no puedo decir si me ha gustado o no, pero voy ya por más de la mitad y no me encanta mucho. Os quiero enseñar también este, marca páginas, que me hizo una amiga, lo dibujó y luego lo plastificó. Y nada, una curiosidad. Porque ahora os voy a enseñar otros, marca páginas. Y bueno, y este, ya que todo lo tuvo, a ver, no sé de qué va, creo que va de otra época, de Ángela Becerra. Y cuando lo lea, ya os lo reseñaré. Y ahora, os quiero enseñar un par de accesorios de la lectura. El primero es este. Es una página que dice, cuando era más pequeña tenía la fibra de Harry Potter. Una gran cosa, pero a mí me parece mono. Y luego es de que hice hace poco, me entró la inspiración, que es este, marca páginas. Está hecho con cartulina, con trocitos de cartulina pegadas encima. Y nada, me quería enseñar los, me gusta hacerlo. Y otra cosa que les quería enseñar, es esto que me compré en Ebay. Que es como una lamparita. Bueno, es una lamparita, pero es para iluminar. Es para iluminar. Esto está hecho de cristal. Y es para iluminar las páginas del libro. Se entiende de aquí. Ves que se ilumina. Entonces, cuando lo ponéis encima de un libro. En vez de iluminar solo un trozo de página, pues ilumina todo. Y aunque se apague la luz, se lee perfectamente. Lo vi, me gustó, me pareció curioso. Una nueva forma de leer a oscura sin molestar a los demás. Y pasar de eso a esto. Que es una, la típica pinza. Con una bombichita. Para iluminar. ¿Has visto? Así. Ilumina solo un poco. Y de la otra manera, con este cachepaché. Puedes iluminar toda la página. Bueno. Pues con esto termino. Espero que os haya gustado mi tercer IMM. Y que veáis el próximo. Adiós.